Frente común por la A11, tres provincias, Burgos, Soria y Valladolid, se unirán el próximo 25 de agosto en una marcha lenta desde Soria hasta Aranda de Duero para exigir la finalización de esta autovía, una infraestructura vital para el desarrollo de Soria y para acabar con la trampa mortal que supone la actual carretera nacional 122. Hay que concienciar sobre todo a la ciudadanía de que esto parece ser que nuestros políticos no quieren terminarla por lo que sea, entonces tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que empujar porque si no ya digo que esto va para muy largo. Ya lo ven todos a una para reivindicar la autovía del Duero, es la noticia de portada de este martes 13 de agosto que nos deja otros titulares. El manto natural de la manzana número 24 del yacimiento de Numancia sigue sin aparecer, los trabajos de voluntarios que concluyen el día 25 de agosto no han dado aún con el origen de esta parcela situada a más de tres metros de profundidad y que es vital para determinar su función exacta. Las perseidas o lágrimas de San Lorenzo se dejan ver estos días, mediados de agosto es el periodo idóneo para contemplarlas pero este año ha sido más complicado, la luna llena ha dado al cielo demasiada luz y la nubosidad ha sido demasiado densa, aún así el cielo de verano siempre deja imágenes espectaculares y la oscuridad de Soria es ideal para contemplar estos días el firmamento. Primera sesión de trabajo del Numancia después de dos jornadas de descanso una vez finalizada la pretemporada. Pendiente de reforzar la banda lateral derecha, Luis Carrión tiene que decidir el once inicial para el arranque liguero de este domingo en los Pajaritos ante el Alcorcón. Jugadores como Nacho, Carlos Gutiérrez o Scassi se perfilan como titulares. Y el tiempo va a continuar estable en Soria y provincia en las próximas horas, cielos, soleados y temperaturas en ascenso con máximas sobrepasando los 30 grados y mínimas que poco a poco irán aumentando hasta alcanzar los 15 grados. Las plataformas Soria Ya y A11 Pasos de Peñafiel convocan una marcha lenta que discurrirá por la Nacional 122 este próximo 25 de agosto domingo. Partirá a la vez de Soria y de la localidad Vallisoletana para confluir en Aranda de Duero, una nueva acción reivindicativa en la que los vehículos circularán a 50 km por hora, a paso lento, la misma velocidad a la que, según denuncian estos colectivos, avanzan las obras de conversión de la peligrosa carretera nacional en la bautizada Autovía del Duero. Hay que concienciar, sobre todo a la ciudadanía, de que esto parece ser que nuestros políticos no quieren terminarla por lo que sea, entonces tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que empujar porque si no, ya digo que esto va para muy largo, muy largo. Queremos animar a toda la población de Aranda a que se movilice y salga junto con las otras dos provincias limítrofes a reivindicar esta histórica infraestructura. Y el Ministerio de Fomento ha acordado la continuidad de las obras del tramo de la A11 entre Ventanueva y Santiuste mientras se redacta el proyecto modificado, un cambio que pretende la desafección de algunos tramos de la calzada romana entre Numancia y Uxama y que supone un sobrecoste de 5,8 millones de euros. El acuerdo permitirá avanzar las obras sin interrupciones y completar cuanto antes los 16 kilómetros de este tramo tan demandado para la conexión por Autovía de Soria con Valladolid, situado entre los dos puestos en marcha ya este año, uno entre la variante del Burgo de Osma y el enlace de Santiuste y el otro entre la Mayona y Ventanueva. Los trabajos arqueológicos del campo de voluntariado de Numancia están a punto de concluir en una campaña en la que todavía no se ha llegado al manto natural de la manzana número 24. En esta campaña se han hallado de nuevo muchos restos de cerámica a la espera de llegar a los más de 3 metros de profundidad de esta parcela. Durante 15 días el yacimiento de Numancia ha sido el lugar de trabajo de estajo por parte del Grupo de Voluntariado Arqueología en Soria. A punto de concluir estas excavaciones en la manzana 24, no se ha conseguido aún llegar al manto natural que aclarará qué había exactamente en esta parcela. No vamos a poder entenderlo hasta que procesemos todo el material que de alguna manera estamos sacando de esa zona. Por cuarto año se trabaja en este sector en el que se debe profundizar a más de 3 metros, una tarea que no está siendo sencilla. Creo que llegaremos en algún momento, luego lo veremos, luego iremos a verlo y vamos a encontrarnos con una profundidad de 3 metros y algo más ya empezamos y todavía no hemos encontrado el manto natural. La mano de obra siguen siendo los jóvenes voluntarios, 18 en esta ocasión, que siguen hallando restos de cerámica, en su mayoría rotos, aunque cada uno de ellos sigue aportando información sobre este asentamiento. Es muy difícil encontrarlas enteras, de vez en cuando sí que sale algún trozo grande, lo celebramos todos como que fuese propio el hallazgo, pero siempre, y lo bueno que tiene el yacimiento de Numancia es que se encuentra mucho resto y eso a la hora de cuando te toca excavar se agradece. El 15 de agosto concluyen las excavaciones que volverán a ser protegidas para afrontar el final de esta manzana 24 durante la siguiente campaña. El delegado territorial de la Junta en Soria ha recordado que la Junta ha aprobado para este año 70.000 euros en diversas partidas para el yacimiento de Numancia. Lo ha hecho a la hora de valorar las declaraciones del nuevo consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, en las que no comprometía un aumento de esa inversión. Manuel López Represa recuerda que aún es pronto para saberlo y pide tiempo para que la nueva consejería trabaje en este asunto. Existe voluntad por parte de la Junta de Castilla y León de seguir invirtiendo en uno de los yacimientos más importantes de Soria y de la comunidad autónoma. Hay que dejar al equipo nuevo de Cultura que se asiente, que vea lo que hay. Y no nos movemos de Garray porque hoy la exposición de Playmobil La Guerra de las Galias ha recibido a su visitante número 10.000. Esta familia de Ciudad Real ha sido la afortunada. No se imaginaban que durante su visita a la provincia se llevarían un lote de productos de la tierra y una comida gratis en la localidad. Esta muestra consigue de nuevo el objetivo de atraer al municipio a muchos de los visitantes que pasan por el yacimiento de Numancia. 25 jóvenes participan estos días en un proyecto europeo Erasmus Plus que tiene como objetivo la inclusión. Para lograrlo, la asociación Harmony Coaching utiliza la música como herramienta. Parte de este grupo juvenil está formado por personas sorianas con discapacidad y el resto son jóvenes procedentes de Rumanía, Italia, Eslovaquia, Lituania y España. A través de talleres prácticos, actividades por la ciudad y también de la música consiguen fomentar el desarrollo personal de todos los participantes. Por una parte trabajamos la música desde el tema energético, salud emocional, la trabajamos como herramienta para desarrollo personal, para estar bien, para estar equilibrado y luego por otra parte todo el valor que tiene la música para generar grupo, para crear, para improvisar, para hablar con un idioma común. Y las perseidas o lágrimas de San Lorenzo dejan su estela estos días en el cielo de Soria. Aunque es muy habitual contemplarlas en verano, según los expertos, los mejores momentos para verlas son noches como la de hoy. Pero este año ha sido un poco más complicado verlas por el exceso de luz de la luna llena. Las perseidas son polvo de estrellas que se ven a su paso por la órbita de la Tierra. Concretamente el polvo de estas estrellas, las perseidas que tenemos ahora, el polvo cometario, procede de un cometa que se llama Suicetuteluan, que pasó hace unos años por aquí, dejando esa estela. Claro, nuestro planeta, la Tierra, todos los años, por las mismas fechas, pasa por esa zona donde está el polvo cometario y ese polvo entra en nuestra atmósfera quemándose y eso es lo que vemos como estrellas fugaces que llamamos perseidas. Sin embargo, este año ha resultado más complicado verlas. La luna ha sido llena y la nubosidad ha estado demasiado presente. Aún así, el cielo de verano puede llegar a dejarnos estampas como estas. A las perseidas les acompañan estos días galaxias como la de Andrómeda o planetas como Júpiter o Saturno. Pero a simple vista, el firmamento también puede dejarnos estampas singulares y más aún desde Soria. Hay que irse fuera de la contaminación lumínica de las ciudades, a zonas rurales, a zonas oscuras. Algo bueno tenemos los pueblos que tenemos un cielo precioso. En la provincia de Soria hay muchos lugares de este tipo. Entonces tenemos que saber valorarlos para además convertirlos en un recurso tanto medioambiental como turístico. Y es que disfrutar del firmamento es otro de los placeres que nos puede brindar el verano. Comenzamos el tiempo de deportes hablando un día más del Numancia. Tras dos jornadas de descanso, hoy el primer equipo ha vuelto a entrenarse en los Pajaritos. Pendiente de reforzar la banda lateral derecha, Luis Carrión tiene que decidir estos días el once inicial para el primer partido de Liga este domingo. Con el objetivo de sumar los tres primeros puntos de la Liga, el Numancia ha vuelto a entrenarse con la vista puesta en su choque ante el Alcorcón. Luis Carrión ha aprovechado la pretemporada para testar a la plantilla. Guillermo ha sido el máximo goleador y jugadores como Nacho, Scassi o Carlos Gutiérrez también se perfilan como titulares. Este último es quien más minutos ha jugado. Bueno, es un dato anecdótico porque ha habido lesiones, ha habido molestias de jugadores, entonces bueno, creo que al final todos estamos para ayudar y ahora empieza lo bueno que es la Liga. Muy bueno, ¿eso te ves como titular en este primer partido? Bueno, ya te digo, creo que no tiene nada que ver, creo que al final son situaciones momentáneas, ojalá así sea, creo que estoy trabajando bien, me encuentro físicamente bien. Una pretemporada en la que Moja ha sido el jugador Revelación mostrando una gran sintonía con Nacho en la banda lateral derecha, huérfana por la sanción a Calero. Es una posición en la que puedo jugar siempre que el míster lo creo oportuno y bueno, el primer partido creo que Calero tenía tarjetas y bueno, si me toca jugar pues lo haré encantado, siempre que puedo ayudar al equipo. ¿Tú te vistes cómodo? Sí, bueno, es una posición en la que he jugado varias veces ya, obviamente me gusta más de extremo, pero bueno, si puedo ayudar al equipo desde ahí. Una sesión de trabajo en la que ha vuelto a entrenar Azmonio, retirado por lesión desde julio. Y 100 personas disputan hasta mañana los partidos organizados dentro del segundo torneo Balonmano Playa que reúne a jugadores de todas las categorías y niveles, incluidos algunos del primer equipo del club balonmano Soria. La ribera del Duero se llenaba de ambiente en el arranque del Balonmano Playa. A pesar del molesto viento, se disputaron los primeros partidos del torneo que reúne a un centenar de personas en 20 equipos. La mayoría son jugadores del propio club soriano, incluidos del conjunto de Primera Nacional, como el lateral Javi Castillo. Cuando nos dijeron que iban a hacer torneo y tal, pues sí que nos apuntamos porque nos gusta estar aquí con los amigos, compañeros, gente del club, y la verdad que está muy bien. Pues hemos ganado dos, hemos perdido uno, pero cansado, cansado. Después de todo el verano esto, joder, se nota. La arena casi no te deja correr y demás, pero bueno, está muy divertido. En este torneo también compiten cuatro conjuntos femeninos, una categoría que desde hace años no cuenta en Soria con equipo en absoluta. Cuando éramos más pequeñas teníamos un equipo que se llamaba Siete Metros, que estábamos las compañeras del instituto, pero cuando ya nos fuimos a estudiar a la universidad ya ese equipo no pudo seguir adelante. Y ahora con el balonmano Soria estoy de segunda entrenadora con las chicas y a ver si en un futuro se puede hacer algún equipo de categoría absoluta. Además pasan jugadores de clubes más modestos de la provincia, pero con las miras muy altas. Venimos siempre a ganar, nosotros siempre vamos a ganar, aunque luego no nos importe perder, porque como te digo, esto es para divertirse. Las rondas previas continúan este martes y mañana se disputarán las finales de esta segunda edición. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. El sol va a predominar en Soria y provincia en los próximos días, incluido el puente del 15 de agosto y las temperaturas subirán algunos grados hasta situarse por encima de los 30 en la capital. Todos los detalles en la previsión del tiempo. Al igual que utilizo mi GPS en el desierto para llevar un rumbo continuo y no perderme, en mi negocio utilizo Ruralvía, mi negocio, para saber en todo momento el estado de mi facturación y además lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Aumento generalizado de las temperaturas con cielos despejados que dejarán lucir el sol. Habrá un gran contraste entre las temperaturas máximas y las mínimas, situación que se dará también en la capital soriana, con máximas que pueden llegar a los 30 grados, pero con mínimas que no superarán los 9 grados. La misma tendencia se dará en la zona norte de la provincia. Las temperaturas máximas serán algo más moderadas. También sol como protagonista en la zona de Pinares y grandes diferencias entre los picos máximos y mínimos que marcará el termómetro. En la ribera del Duero y el Burgo de Osma, las máximas podrían ser incluso un poco más elevadas, llegando a los 31 grados. Situación que se mantiene a medida que vamos descendiendo hacia el sur de la provincia, donde sí encontraremos temperaturas que rondarán los 30 grados, pero con mínimas aún más bajas. En las regiones situadas más al sur, como en Santa María de Huerta, las máximas pueden llegar incluso hasta los 32 grados. Como vemos, en el día de mañana vuelve el sol con un ascenso de las temperaturas que llegarán a los 30 grados, pero con mucho contraste con las temperaturas mínimas que estarán alrededor de los 9 grados. Para los próximos días se espera un aumento progresivo tanto en las máximas como en las mínimas, que subirán progresivamente hasta los 15 grados en las próximas jornadas, aunque también tendremos algo más de nubosidad. Y hoy queremos finalizar con el homenaje a José Tudela, celebrado ayer en el marco de Expoesía. El trío poético musical El Letrerío, integrado por Lucas Caraba, Susana Gómez y Elena de Nicolás, rendía tributo a la memoria intelectual de este soriano, considerado el descubridor del Códice Tudela, uno de los documentos aztecas coloniales más importantes del siglo XVI. Un emotivo homenaje que pudo disfrutar un reducido grupo de personas en el jardín de la que fue su casa en la calle Caballeros de Soria. ...en un páramo infinito. Los sorianos sabían del verano y del invierno, pero no supieron de la primavera silenciosa y humilde hasta que no llegó nuestro don Antonio Machado. Nadie había cantado al urbión... Así despedimos las noticias de Soria de este martes 13 de agosto. Nosotros seguimos trabajando para contarles todo lo que ocurra a partir de ahora en la provincia. Gracias por elegirnos un día más. No veían el maravilloso paisaje, la tremenda geología soriana, y he aquí que aparece un joven profesor sevillano con entusiasmo no modelado por ningún prejuicio local y con ojos abiertos a los tonos grises y otoñales de la tierra mía. Baja por el Collado sin detenerse en los casinos, rebasa San Pedro, atraviesa el puente, se adentra por la ribera de Chopos y sube a las sierras. Por donde traza el duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!